Bueno, aquí estamos en We Live and Die in Forgotten Place, que es posible el 0-3. Bueno, este es el nivel mapa 28. We Live and Die in Forgotten Place. Y esto continúa en un ratito. Hola a todos y bienvenidos hoy en día a mapa 28 llamado We Live and Die in Forgotten Place. Bueno, ¿qué tenemos aquí? 51 monstruos. Un secreto. Tengo solo rocada, no me acuerdo. Veo la llave azul. Alguien me está disparando ya. No puedo disparar ahí. Copilada. Uf, tenen seres apretos. Uy, no. Hmm. Ponen su tanca, trotfigo. To. To. ¡Mierda! 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 Que comienzo tan intenso Bueno, ahora tengo balas por lo menos Cosa que En el otro nivel me quedé sin Sin rocket, mejor dicho sin balas Que hay más balas Ya hay una armadura Que sería muy útil en eso Hay un socio secreto Me lo marca como si estuviera Ahí no está la armadura Justamente Bueno Ok No puedo ser un secreto Tan escondido, pero bueno Vamos a grabar porque Posamos recorrido llaves o la trampa Parece que este no es el caso Eh... Vi una llave azul, ¿no? Una puerta azul Acá vi una puerta azul No 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 Un plasma Vamos a hacerle caso al juego Jeje O algo me da una plasma Ok Uff... Hachivas Uff... 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 Esto fue la trampa bastante maliciosa Bien Bien No me he esperado que aparecieron Archivals en plural y... Y... De esa manera siendo rodeado, eh No hay vida No hay vida Estamos al 100% O... O... Ok Se me da Parece que seguimos haciendo el infierno ¿Pero esta vez un... Infierno... Con ladrillos? Bueno Es cierto por We live and die in forgetting place Creo que posibilidad 0-3 ¿Qué puedo decir? Un nivel corto Sencillo Un poco intenso en gameplay de comienzo Y esa trampa final con Satchel Pero nada del otro mundo, digamos No sé si el ambiente tenebroso y de hielo Continúa latente en este guau Así que bueno Espero si os haya gustado y nos vemos en el siguiente nivel